El sistema de distribución más grande del país ya cuenta con el 70% de avance en las obras de rehabilitación. Actualmente la planta potabilizadora Las Pavas produce un metro cúbico de agua por segundo. Con la instalación del nuevo equipo, la producción será duplicada. Ya los filtros que están atrás de ustedes ya están 12 funcionando a su máxima capacidad y estamos interviniendo otros 12, los decantadores acá también ya hay dos terminados. Estamos por finalizar el tercero y ya nos va a quedar únicamente un decantador para terminar la rehabilitación de los decantadores. Esta es una de las principales áreas donde inicia el tratamiento de potabilización del agua. Acá ya se está instalando el equipo mecánico para medir el nivel del agua que llegará a cientos de familias salvadoreñas. Vamos a pasar de un metro cúbico a dos metros cúbicos ya solo con el cambio de equipos. Y cuando esté finalizado el 100% toda la rehabilitación de la planta, vamos a pasar de dos metros cúbicos a 2.8 metros cúbicos por segundo. Vamos a mejorar alrededor de 150.000 salvadoreños y con los pozos rehabilitados, pozos perforados que hemos hecho en todo este año, hemos mejorado 400.000 salvadoreños que han tenido un mejor servicio de agua potable. De los 11 municipios del área metropolitana de San Salvador a los que la planta traslada agua, el primero en independizarse será Apopa. Independizar los sistemas. Las pavas van a quedar funcionando, pero Apopa va a ser independiente. Actualmente en Apopa hemos rehabilitado dos pozos, hemos perforado dos pozos nuevos y tenemos tres en perforación. El agua que llega al municipio de Apopa podrá ser destinada a colonias que tienen mayor dificultades con el servicio. El agua de las pavas ya no va a entrar a Apopa. ¿Qué va a significar eso? Esa agua que antes entraba a Apopa la vamos a poder nosotros direccionar a lugares que se nos complica más hacerle llegar el agua. ¿Como cuáles? Como las altavistas, como San Martín, como Islopango, Soyapango. Y aparte de Soyapango, le estamos apostando bastante a Soyapango. Vamos a iniciar la perforación de dos pozos más en Apinca Chantecuán para mejorar. Según el presidente de ANDA, debido a la pandemia se ha dificultado la compra de equipos de bombeo que se realiza en Europa, por lo que se estima que la obra será finalizada en febrero de 2021. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.